Buenos días, chicos. Vamos a comenzar, ¿no? Estamos viernes 6 de agosto. Ya vamos a comenzar con oración, por favor. Tienen que tener activadas las cámaras, ¿no? Buen día. Buenos días. Sí, disculpe que no sé qué le pasó a la cámara, que no quiere prender. Estoy viendo qué le pasa. Ya, ok. Gracias. Entonces, vamos a compartir la pantalla con la oración del día de hoy. Buenos días, Miss. Buenos días, mi amor. Buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a comenzar con oración de la mañana. Como ustedes saben, el mes de agosto es el mes de Santo Domingo de Guzmán, ya que es patrono de la congregación de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar las peticiones. Oh, Santo Domingo, haz que vivamos con alegría. Ayúdanos a crecer en santidad. Enséñanos primero contemplar y después enseñar. Predicar siempre y en todas partes. Y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la congregación de las hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. También vamos a pedir que interceda por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la vida. El día de hoy nos toca el tema número 5, la espiritualidad de Santo Domingo, parte 3. Un cuarto elemento importante en la espiritualidad de Santo Domingo que todos debemos imitar es el amor al estudio, que debe convertirse en la principal ocupación del predicador. Hay que estudiar para preparar la enseñanza de los grinales. El amor a la verdad, tan característico de Domingo y de su frailes, se identifica profundamente con el amor a Dios. Por tanto, el estudio debe estar orientado principalmente a la búsqueda de Dios. Antes de alimentar la predicación, alimenta la contemplación del predicador. Un quinto elemento es la vida contemplativa, que abarca la oración en toda su forma. Las grandes realidades que alimenta esta oración son Dios, el Salvador Jesús, su pasión, el cielo, las almas y su destino, etc. La contemplación es una conversación con el mundo invisible. El fruto de esta contemplación debe comunicarse a los demás. Otros elementos son el amor al prójimo y su salvación, la pobreza medicante, la actitud del soldado que lucha en primera línea para defenderse, la fe y el alma de pastor que distribuye el alimento de la palabra a quienes están hambriento de él. Todos los tipos y todas las intenciones que animan la espiritualidad dominicana nos dice Vicaire. Se resume en este texto que dice que los frailes predicadores deben proceder en todo momento como hombres evangélicos siguiendo las huellas del Salvador. Vamos a realizar la oración que Dios les enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Amén. También vamos a orar a la Virgencita. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día a vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concesión, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que lo recibimos todos. Bendición de la razón, al nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, amén. ¿No? Y muchas bendiciones el día de hoy. Gracias por darnos un día más de vida, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para tomar la lista y de ahí realizar ya nuestra prueba, ¿no? 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 Juan Carlos Gろcarina Sosa Presente Luciana García Briana Lanis Ok Luana García lanzó la mano Ajá Laco Presente mismo Emily Lara Presente mismo Iker León, Carlos López, presente, Ian Lucero, presente, Brianna Malagón, Guillermo Mantilla, presente, Odé Martínez, presente, Elian Mera, Aisha Miranda, Valentina Montaño, a ver, ¿quién dijo presente? Elian, Valentina Montaño, presente, Ana Olvera, presente, Luis Ortega, presente, Cristel Paredes, presente, Luis, Noelia Tapia, presente, Luis, Matías Pata, presente, Luis, Yanni Pazmiño, Luis, Yanni Pazmiño, ya, ya vamos a verificar, Yanni Pazmiño, Matías Rivas, presentó José Luis Peralta, sí, ya me di cuenta que salió hoy, José Luis Peralta, buenos días, José Luis Peralta, presente, Ana Paula Pincai, presente, Sofía Pozo, Anelina Quiroz, Matías Rivas, presentó Miss, Dominic Rodríguez, presentó Miss, Tania Zumba, presentó Miss, Jerónimo Vergara, Estefany Zambrano, presentó Miss, María de Los Ángeles, Cris Alba, presentó Miss, ya, ya voy a revisar ella, presentó Miss, ok, este, vamos a ingresar, ya, a, sí, ya, Lucero, sí está, sí, la buscan participantes, sí, ya le, ya voy a revisar con, este, la parte de que, no, se le puso asistencia, quien le puso falta fue a, 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 pero también estaba ya, solo con, pero ya le puso asistencia, estaba con, a, 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 ya ingresamos todos a la plataforma en modo, en la, vamos a hacer, la prueba de maná, no, 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 Revisa, Elian, este, ya estoy revisando aquí y si está, este, habilitada su prueba. Ok, sí, porque sí está habilitada. Gracias. 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 Diga. Ahí dice. Este. ¿Cuál es? Diga. Es la cinco. ¿Cuál es? sera. ¿Cuál es? ¿Cuál es el día?